hola buenos días amigos aquí nos encontramos con selenny hasta rosy y aquí está el amigo gato con don justo ahí están buenos días jóvenes pues hoy madrugamos a ver cómo amanecieron los toritos guir que nos trajeron de por ahí dijo que el verdad de los terneros cualquiera que necesite uno que era uno pues ahí están a la orden hay un pequeño que está recién desmadrado y los otros ya tienen como dos meses de desmadrados estos chivos en sí están a los resentidores porque ellos son de ordeño no son de que les voy a decir mire estos son se maman toda la leche si no fueran unos muñequitos les dicen aquí verdad fuera un poquito más bueno porque ya los agarran a amansar así como los de don sergio de chiquimula de cristo negro él como todos los días los soba todos los días los cojamas los amansa bien ajá pero por lo mismo a que ese es su trabajo camión otro aquí es leche y amarrarlo al al como se llama y ahí no más verdad entonces ahí están incluso si fueran a arisco y fueran bravos allá no estuviera selenny mire y y allá no estuviera el gato con su palo porque verdad entonces ahí los pueden ir viendo uno por uno allá en cristo negro pues están a 17 mil y lo menos es en 16 mil que sale un ternero solo porque ya tienen gamarrita y supuestamente mejor genética dice pero si el toro del papá de ellos es de registro de aquí donde un daniel zúñiga de la finca moca con vaquitas este ya algo quizás va a ustedes entonces pues ya salen estos terneros miren y ahí están el precio en sí 9 mil 500 van a 9 mil pixales están saliendo estos animalitos verdad es a la mitad de precio y todo verdad pero porque están un poco resentidos pero primeramente dios si no se van pues nosotros los vamos a engordar y ya se los damos un poquito más caritos allá ustedes van sí porque esto se yo estoy viendo si me dan chance de llevarme los palpeten y que se engorden ahí y allá ya tatuados bien gordos cualquiera los quiere pero si no es así también no se hace uno de un buen animal verdad vamos a pues uno por uno saliendo y van a ir grabando de gratis para ti ahí está ahí está ese se llama casimiro dice el otro se llama para que la manera buscando al lado ahí está y por qué se quitaron de ahí se les va que viene un poquito resentidos la forma que ellos todavía mamaban este muco está muy bonito verdad pecho sardo ahí está miren el otro de este granotón frentú octavo grande es más manso que todos sólo que el color no lo ayuda este pero el color no lo ayuda a él en la forma que salió bermejo y la mayoría dice ay yo quiero pintillo pero lo que sí lo que no y a la larga bien de que bermejo a dar pecho sardos hay gente de él quiere salir en el vídeo dice ahí está y desde ayer en cama los tenemos encerrados por eso se miran también algo longanones como quiera no el traqueteo del camión y todo los hace ponerse algo delgados pero ahorita que vayan a comer ahí vale ajá vamos chulo, vamos chulo, vamos chulo, camine pues ahí está camine, camine ahí está no camina para atrás ahí está estos son de monta directa no son que vamos a decir ah miren que este es seminación o algo no, no ahí sí que les mentiría no va a ustedes ahí están este ternerito pues él es así ahí está el chivito levanta la cara vos cabrón hombre no seas le van a poner un hilo en la casi en la frente para que mire para arriba ajá ahí está miren así se ven chula váyanos ahí están para que escojan este grandotón este grandotón es el bermejo colorado este es pecho sardo y está de negrito está este otro este otro pues este ya en sí se va para chiquimula este es blanquito este o sea que solo quedan cinco a pachiquimula se va porque en sí él es un don que vive a la par casi de ahí de la finca cristo negro y me dice prefiero que cuánto me cobras por irme a bajar dos mil quixales le digo en el viaje porque como hay que irlo cuidando y todo le digo oh tráemelo de una vez me dice porque casi en once me sale me ahorro ocho mil quixales ah en dos por tres ese si ya a cabal le hubieran salido casi dos pero como él quiere uno que él tiene ya de están jugando los de él y este lo quiere dejar que crezca ajá esperate vos hombre este cada vez que le voy a tomar fotos a este negrito agacha la cara y cuando no lo estoy viendo como quien dice esperate ahí está bonitos terneros hola chulos miren hombre a ellos no les gusta tomarse fotos no son las rosy la como se llama ahí está rosy y selenia hola aranchucha si ustedes miren que este chocolate miren ustedes aquí está miren este es el amigo chocolate hombre ahí está contento chocolate que dice que quiere salir él en el video dice hola muchachos como están ahí miren yo me llamo chocolate dice que hoy amaneció que dice que ya es papá de cinco hijos tiene y ya está triste porque le murió la luna quedó viudo ahí si ustedes tienen mujeres o algo dice que bienvenida sean el amigo chocolate así dice la rosy que quiere amores nuevos tal vez lo tracase por el gato vos hombre dice gato la gripe o la gripe fíjense que hoy si nos dieron un poquito de gripe ustedes así es que ahí están los animalitos no se digan que que harés como a ustedes quiere ganas pero bueno amigos entonces ahí estamos bendiciones a todos gracias por ver los videos suscribirse así es que cualquier cosa pues nos dejan saber ahí y nosotros ahí ahí los tenemos a la orden si puede hacer que uno o dos porque ahorita van a pedir yo sé que van a pedir entonces vamos a tener las fotos de todos y los que van a ir quedando pues se las mandamos para que vean pero si quiere hablamos con el don para que se lleve otro aunque sea ese arqueñadito dice bueno ese va a ser sardo pecho sardo ajá aunque sea ese negrito que me deje a mi ojalá bueno pues ahí está mire ahí está vean yo le voy a dar lazo ahí está este chiquitín está bonito así es que ahí están ustedes todos ahí se ven igual ahí están las vaquitas comiendo y bendiciones a todos pues nos seguimos viendo adiós 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 adiós